This is a recording Hola muy buenas soy Ulan Marinov Si os acordáis del último vídeo Os he dicho que vamos a empezar con los distintos modos Que tienen las cámaras reflex Pero no, porque luego me di cuenta De que esto no tiene sentido Si todavía no conocemos los ajustes y los valores Y todo lo que se puede ajustar en la cámara Porque no podemos entender lo que hacen los modos Tenemos que utilizar algunas palabras Que vamos a empezar a entender ahora Lo primero es ISO La ISO, que es la ISO Esto lo hay en las cámaras compactas Y también en las cámaras reflex Entonces que es la ISO Bueno ¿Os acordáis de estos amiguetes? Pues mirad aquí pone 200 Hace mucho que no utilizamos carretes ¿Verdad? Pues yo los uso todavía Con otra reflex Analógica Pues mirad chicos Aquí pone 200 Este carrete Es de ISO 200 ¿Qué significa esto? Pues significa que la sensibilidad De la película Tiene un valor ISO 200 El valor mínimo Que se suele utilizar Es ISO 100 Y en los carretes Como mucho Como mucho 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 Llega a A 1600 Me parece Que 1600 es muchísimo Bueno ¿Qué tiene que ver eso con la fotografía? ¿Por qué ISO? ¿Qué hace? ¿Qué hace la ISO? Pues mirad La ISO lo que hace es Como ya os he dicho Es la sensibilidad De la película O sea La rapidez con la que la película Puede Coger la luz Y guardarla ¿Y qué tiene esto que ver Con las cámaras digitales? Pues mirad Los sensores También son Tienen una cierta sensibilidad Pero esa sensibilidad En los sensores De las cámaras digitales Se puede ajustar ¿Y por qué lo vamos a ajustar? ¿Qué tiene que ver? O sea Lo ponemos En En la sensibilidad máxima Y que Y que haga siempre buenas fotos Pero no La verdad es que no ¿Por qué? Porque Las mejores fotos Salen Con una ISO Más baja O sea Si tú haces una foto Con ISO 100 Y luego Una foto Con ISO 1600 Pues en la foto De ISO 100 Vas a ver Los colores El contraste Y todo Muy bien Y En la foto Que está hecha Con ISO 1600 Vas a ver Se llama Ruido Son puntitos Que más que nada Se notan En las cámaras Compactas Cuando por ejemplo La ponemos En modo de noche O de O modo de Estabilizador De imagen Que esto es una tontería Porque lo que hace Es simplemente Subirle ISO Entonces Las fotos No se quedan borrosas ¿Y cómo es que no se quedan borrosas? Pues ahora os lo explico O sea Quedaos con esto Que con 1600 O una ISO alta Se queda la foto Pero No queda borrosa Pero con mucho ruido ¿Por qué? Pues porque Cuando la sensibilidad Es más alta La cámara necesita Menos tiempo Para hacer la foto Y en menos tiempo Pues el movimiento Que puede ocurrir En una persona Por ejemplo Así Al hacer la foto En menos tiempo El movimiento Se reduce Y no queda La foto borrosa Pero Existe el ruido Por otro lado ¿Por qué no hacemos Las fotos entonces Siempre en ISO 100? Pues porque Salen de muy buena calidad Pero por poco Que se mueva algo Pues ya sale borroso Y eso no vale Bueno Pues yo recomiendo Cuando es posible Pues siempre hacer fotos En ISO 200 ¿Por qué? Pues porque no es ISO 100 No es la mejor calidad Y la ISO más baja O sea que no te van a salir Las fotos borrosas Pero O sea Es el punto perfecto De equilibrio Entre buena calidad Y seguridad De que no te va a salir La foto borrosa Ahora En las cámaras Reflex Modernas La ISO llega Hasta En mi cámara Es hasta 6400 Y se puede Expandir Hasta 12800 Y en la Canon 5D Mark II No sé qué Pues llega hasta Ciento No sé cuántos Mil De ISO O sea Esto es una barbaridad Pero esto lo que hace es El procesador De la cámara Limpia la foto De este ruido O sea Reduce el ruido Y el estabilizador de imagen Que existe en muchas cámaras Lo que hace es Simplemente subirla La ISO Y por eso No quedan borrosas En realidad no estabilizan nada Simplemente Hace la foto más rápido Pero luego Os habéis fijado De que Quedan fatal O sea Una calidad fatal No O sea No la puedes Ni imprimir ni nada Porque no vale para nada Esta foto Y Y más que nada Si queréis hacer unas fotos buenas Con una buena reflex No os podéis permitir Esto O sea A mi me ha pasado Pero me ha pasado Porque la primera reflex Que tenía Era de De baja calidad Y Y si que salía muchísimo ruido Luego cada foto La tendría que editar en Lightroom Y Reducir el El nivel de ruido Bueno En resumen Lo que es la ISO Es la sensibilidad Que tiene el sensor Y si es La ISO más baja Es menos sensible Pero las fotos Salen de mejor calidad Y si se utiliza Una ISO Más alta Es más sensible Se pueden hacer Fotos más rápidamente Pero la calidad Es más baja ¿Vale? Esto Vais a ver En qué casos Lo vamos a necesitar Más tarde Y por qué no Simplemente dejarlo en ISO automático También existe esta opción También puede ser Pero Vamos a ver luego Cómo utilizar Los ajustes de ISO En combinación Con los otros ajustes De los que vamos a hablar En los siguientes videos Yo soy Kulian Marinov Y Ha sido un placer Enseñaros esto Espero que os haya gustado Y que habéis aprendido algo hoy Hasta luego This is a recording Check that mic Make sure it sound Right Boy ¡Gracias!